El ratón mío, me habla y compromilo, me habla y mi acuditá El huequito mío, el huequito mío, el huequito mío En la radio hay un paseo, en la radio hay un paseo Y el paseo, ven, acá trae el pelo papa El ratón mío, me habla y camionlla El huequito mío, el huequito mío, el huequito mío, el huequito mío El arazo hay una vaca, el arazo hay una vaca y la vaca no, pero qué? Cada vez en este ropa jugar una tonilla con la paloma ruptu. El sabonero, el caballo roptu. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Cada vez en este toro, cada vez en este toro y el toro no. Cada vez en este ropa jugar una tonilla con la paloma ruptu. Un fuerte aplauso para la participación de los niños del tercero A y tercero B dirigidos por el maestro de ahí de la maestra Belén